Hay una gran satisfacción en cuanto a haber interpretado el sentimiento de muchos ciudadanos que a través del voto manifestaron su apoyo a una forma de desarrollar la política partidaria a nivel departamental y confirmaron que en Florida hay un nuevo escenario político donde las agrupaciones que nosotros formamos parte tienen una gran representatividad y miramos con mucha expectativa el futuro para poder colaborar con el departamento de Florida y quizás con la participación en cargos importantes de la política si los vecinos de Florida así lo determinan. ¿El bloque va a seguir junto? El bloque tiene que seguir junto, hay una gran afinidad y tenemos una mirada común. Más allá de los matices que tienen las tres agrupaciones, tenemos una mirada común de cómo debe gestionarse Florida en los próximos años.